¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente mi amor te entregué Sin pensar que algún día te vas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me queré Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme Y a mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida Porque eres bonita Porque eres bonita Te vendrás Te vendrás a atormentar Pagaré por el mundo Como ave sin rumbo Arrastrando la pena Para que tu amor me dejó Y que Dios te perdone No te mande un castigo No te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti Que por ti siento yo Pero tarde o temprano No vendrás a buscarme Y a mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Pero no te mande un castigo Pero no te mande un castigo Gracias por ver el video